La revista Vogue México nuevamente hace historia. Ella es Paloma Elzer, la primera modelo plus size, talla extra, que llega a la publicación en nuestro país. Con ello, la revista contribuye a luchar por la inclusión y la aceptación de la belleza en la cultural. Ámate a ti mismo. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.